Que encima la mujer... Que Las Vegas dijo, no sé qué. Ah, Las Vegas. La Vegas se cayó. Bueno, cosas que pasan en la vida. Suceden muchas cosas que uno no está esperando. Para más volados. Jota. Ataque. Ataque. Jota, muerto. Jota, muerto, muerto, muerto. Ustedes son de la Cuy Sabor, de Japones Asia. No, nada, que les tenemos de todo hoy en nuestro programa. Disfruten. Muy bien. Y anoche, en la Ley del Corazón, Pablo propuso a Julia como la nueva abogada de la firma Domínguez Asociados. Ortega y Domínguez Asociados. Así que levantó más de una... Mejor dicho, le piso a los callos más de una. Ah, bueno, además de eso, sí, se ganó Juli Puntos. Pero le molestó a más de una de las abogadas que estaban ahí haciendo fila como para protagonizar. ...menazó y seguramente va a cumplir con sus amenazas. Por dicho. Qué tusa tan horrorosa la que tiene esa pobre muchacha. Pero bueno, por otro lado, Doña Paulina logró por fin casarse con su enfermero, Fermín, con la ayuda de Julia. Paulina. Ay, Jota, un buñuelito de... Sí, yo desayunaría, Natilla, con buñuelo Jota. Si quiere, me trae un pedacito. Ahora no vamos a comer porque tenemos invitados. Pues le damos a ti. Eso se sirve. No vas a dejar así, pues, Juan. Además que él estuvo ahí el día de la fiesta, fue de los que le llevaron a la niña esta. Ah, pero eso sí fue culpa, Andrés. No, Juan Pablo, pero tú, ¿por qué no nos... Estaba más borracho? Es verdad. Es que, ay... Como, de verdad. O sea, de tu personaje solo hemos visto que eres amigo de él. Sí. Y no sabemos nada. Hijo de quién. Novio de quién. No. De la serie que vamos a conocer. No, no, no. No, exactamente es el problema. Es lo que yo entiendo. A ver eso, que tú eres el buen amigo ahorita de... Es que hay que ver. Yo estaba ya hace casi seis... Lito a la última vez que lo vimos en televisión. Este más... Un poquito más grande. Fuertecita. Sí, sí. Para que la puedan visitar todos. Bueno, Juan Pablo. Y la verdad, una amiguita nueva. Fue hacernos una nota muy interesante acerca de la terapia celular, que más o menos actúa como un escudo de nuestras cédulas para que prevengamos enfermedades y... De nuestras cédulas antes de la registradura. Célula. Miren la terapia celular que nos trajo en este... El teléfono. Doctor Camilo, muy buenos días. Y el doctor Loquillo también está listo por acá, pero con unos regalitos. Regalí, se regalí. Loquillo hubiera traído un regalito de verdad. No, se los tengo. Ya les compré sus regalos esta semana. Se los empaco, mi niña. No he tenido tiempo. ¿Por qué? Pero no le vale que tenga, porque mañana es la novena en la casa. Sí, señor. Oiga, me fui el fin de semana para el centro a comprar todos los regalos de una vez. Ese centro lleno. Linda la dinámica del comercio del centro. Se paran a mirar y vea, pasa un muchacho corriendo con sus paquetes. Detrás pasa el dueño de los paquetes. Cóbanlo, cóbanlo, lindo. Lo que pasa es que ustedes son de centro comercial. Yo sí voy al centro, porque el centro de Navidad es como el sueldo. Sí, Milena, vea. Vacío. Compré un costal para un trasteo. Uno no sabe cuándo lo necesita. Pero sí compré los regalitos de mi familia de una vez. Le pregunté a mi hijo Santiago, de cuatro añitos, que qué quería. Me dijo, papá, quiero un rompecabezas. Ahí le compré un martillo para que juegue con los amiguinos. El veinticuatro, ahí lo tiene ya. Ay, pero era un perro de verdad. Le pregunté a mi mamá qué le regalo. Me dijo, quiero algo para poder, o sea, quiero poder leer los libros de Gabriel García Márquez. Ahí le compré las gafitas al viejo para que le... ¿Quiere sobrinita, mi hijo tío? Regáleme accesorios para las muñecas. Ahí le compré unas manillitas, accesorios. A las muñecas de hoy en día. ¿Cómo eran las muñecas en su época? Las bebido, las mismas de ahora. No, señora, en su época, en la suya, las muñecas eran una muñeca de trapo con un teterito. Y hay que cambiar en España. Hay que cambiar. Cuando con las bolas, cuando era todavía me gustó jugar con las bolas. Son tinte, son bolas de cristal. Las bolas de cristal, bolas de cristal. Usted juega con las bolas, son tinte, son deliciosos. Hoy en día los pelados se encierran a jugar. De Navidad, villancico de compras. Mil vainas, vainas, pa' gente que en vez de las gracias da y hecha. Usted se encuentra sin plata. Puede hacer feliz a si un abrazo le regalas. ¡Bravo! ¡Un abrazo, tina! Un abrazo, le queremos mandar a Farina porque siempre nos trae noticias. No, he dicho, ¿qué pasa con Farina? Veamos. Besos. No, es que ella sabe esas cosas del día. Como hice un curso de leyes esta semanita para estar enterada de todo lo que pasa. A mí me parece que él es sospechoso también. ¿Te parece? Porque sí, mi hijo, todos los que estaban ahí son... Además, él está como muy cerquita. Los otros sí están preocupados y todo, pero este está ahí como queriéndolo saber todo. Hay que desconfiar de todo dónde iba, si no allá donde estaba Patisita con Camila. Oiga, así que... ¡Vamos a las piernas así! Siéntese así como, mire, como yo, para que no se le dan los pucos. Oiga, perdona, querida. ¿Ustedes qué es que lo... Es que me está persiguiendo el cuervo, pero tranquilos, yo ya dejé todo arreglado. Mis niñas y mi esposa están cuidadas por mi mejor amigo. Dirías tú, ¿no? ¿Y qué pasa con las necias esas del sabor? ¿Las necias del sabor? No, pero venga. Montaron un empelotadero, eso sí, de verdad me parece de maravilloso. Pero les está yendo bien. Mire, por favor, mire, no sea así, no meta la mano ahí. Ay, perdón, es que esto de verdad le incomoda a uno, Jota. Se le salió la pechuga. Sí. Una pechuga. Yo no sé ustedes cómo... ¿De qué? Nosotros no les ponemos esto. No, no. No, yo pensé que eso... No, señor, con ellas nos sacó. Pero es que es difícil, mira, Jota, mira. Mira lo que... Uno convenció de que hay allí, pero no hay tal. Vea, yo les recomiendo que aparezca porque Camilita... Está por mal Camila. Está muy mecia, está muy mal. ¿Qué está pasando con Camila? Es que la niña es como acosada, muy bella, pero acosada. Y ella encima de Mauricio. Así está la cosa. También con Mauricio. Todos están encima de todos. Todos encima de todos. No, yo tengo que volver, ¿cierto? Y ese abogado... Alvarito es íntimo mío. Alvarito sí, no... ¿Será Alvarito? Pero con Alvarito no se metan porque él sí, no. No, él es buen amigo mío, él sí, no, no. Sí, muy buen amigo. No, él quiere conquistar a Verónica Talley. No, mi hijita, si es de chiquitos estudiamos con él y... Que no... Pero no obstruje a las mujeres. No, pues... No maltrate a las mujeres. ¿Eh? Sí, no, no. ¿Qué pasa? Permítanme saludar a su... Allá son lindos, lindos. De allá es un tal Carlos Hurtado, pero... Carlos Hurtado. Ay, mi hijita, pero es que esto no se machuca como... Perdón. Hablando así. Otó a otro en una rumba y lo dejó embarcado. ¿No es vecino suyo? No, es... ¿Abogado? ¿Con las amigas suyas, las necias? Ah, yo fui el que me contrató a las chinas. Yo les mandé... Acertado a las necias. Claro, las necias esas del Charlie. No, pero no eran tan necias, ¿sabes? Ay, terrible. Fue terrible. Gente encima. Chinito. Tú le dijiste que encima y él se lo está tomando muy en serio. Encima, encima. Oiga, yo me voy porque, ¿sabes? Pero en chancleta, mejor, con los zapatos en la mano. El cuervo me está. Que venga. Que venga. No, no, no. Eso está en una fundación y nos va a contar una historia muy bonita. Ahora, si le dieron comida, no sé. Está ganando. Ah, ustedes están ahí, están ponches. Arroba MBRCN con el numeral lo máximo. MBRCN, nos envían ahí la foto y ya. No vamos a escoger ni la más bonita, ni la más... Nada. Eso es a la suerte. El que ese día amanezca con buena suerte. ¿Y quién es ese chorro? Se llama Carlito Surtado. Carlito Surtado, gran actor, que está haciendo un papelazo. Él está en todo. Él está en todo. Creo que eres la envidia más de uno que se ve por las noches. Sí, sí, no. Es que el tipo la pasa... Y de los compañeros también me llaman a decir... Porque faltan infinidades. Falta el de la monja, falta el del rabino, falta el del... No, de todo, de todo. ¿Le disfrazás de todo? Me disfruto mucho. Y a ustedes, alcahuete, muchas gracias. No, nada. Pero no lo que goza él. Su pataja, tierra querida. Gente de paz. Eso es muy bonito allá. Me gusta mucho su pataja. 4,890 y uno. Esta mañana nació una niña. ¿Y tú vives allá en su pataja? Sí, sí, yo estoy viviendo. Buena parte de la vida la vive en su pataja. Carlitos, ¿y cómo se le... Ayer estábamos de cumpleaños. Sí. Ciento... Tres, ciento cuatro años. Y apenas ya 4,800 personas. Imagínense, ¿para qué eso se vaya a poblar? Bambucos, hacemos el pesebre, me llaman a hacer de José, en Semana Santa dice de Cristo, por ahí tengo las fotos. ¿Y sí? No, nada que hacer. Por eso llegan ya y sacan esa... Ya no, ¿sabes? Ya no. No, nada que hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.